buenos días mi gente linda como están es un gusto para mí saludarlos de vuelta acá en el canal en la cocina con flori es un gusto para mí saludarlos mis amores déjenme decirle que esta vez el vídeo que traigo es para todos estos vividores de canales de jabalí ustedes dirán flor y donde es el jabalí es en guatemala es en un lugar de escuintla que yo conozco déjenme decirles mi gente linda que antes de que me vayan a venir a criticar antes que me vayan a venir a tratar como me trataron en el vídeo de y aquí al derecho ya aquí al derecho antes de que me vengan a criticar déjenme decirles que me eché un galón de aceite por todo el cuerpo para que sus comentarios se me resbalen pero como va a haber gente en contra va a haber gente que que va a apoyar y gente que vas que va a estar en desacuerdo entonces a la gente que me va a criticar les digo de antemano que me puse mi buen galón de aceite en mi cuerpo y ahí les va quiero decirles mi gente bonita que por favor a los suscriptores de todos estos canales que voy a mencionar por favor gente piensa en lo que van a hacer si tienen demasiado dinero aguarden su dinero para cuando ustedes estén más viejitos o si quieren ayudar hagan lo que yo voy a hacer primeramente dios pronto pero va a ser con mi dinero que yo trabajo no voy a estarle pidiendo dinero a mis suscriptores porque los suscriptores se merecen un respeto y ellos apoyan demasiado con suscribirse a nosotros y con dejarnos un comentario sea bueno o sea malo o te dejen miles de dislike igual te sirve como quiera youtube te paga pero déjenme decirles mis amores que por favor piensen antes de estarle mandando dinero a toda esta bola de mantenidos de canales del jabalí les voy a mencionar los canales que van a ir de primerito voy a mencionar este canal que se llama la choma ahí les va porque mencionó a esta señora que del canal la choma porque anteriormente esta señora cuando tenía sus hijos que no tenía un canal ella tenía sus hijos pero paría con una con una señora comadrona en su casa donde que le cuesta unos 50 dólares la parida y ahí termina esta vez esta señora aprovechada estuvo pidiendo dinero abrieron una cuenta de gofomi para estar pidiendo dinero a sus suscriptores para pagar un hospital privado yo siendo de guatemala un hospital privado cuesta muchísimo dinero es una aprovechada el marido no trabaja viven de de todo lo que los suscriptores les mandan ok van a comentar y van a decir que no los mantengo yo aunque hay gente bonita ojo no los mantengo yo pero pónganse a pensar que ustedes ustedes los están manteniendo cada vez que ellos llegan con remesas ellos lo que van a hacer como no tienen vida propia no trabajan no hacen nada solo están trayendo y trayendo hijos al mundo pariendo y trayendo hijos al mundo porque porque saben que los suscriptores se los van a mantener les van a dar de hartar junto con sus hijos entonces eso está muy mal si quieren ayudar hagan lo que yo hago más de su dinerito a un familiar y ustedes digan específicamente a quien van a ayudar porque yo lo que hago cuando voy a mi país guatemala no lo he grabado pero yo eso hago y hay hasta dios que lo mira yo voy a ayudar a muchos perritos de la calle que en guatemala sobran los perros en la calle que hago que yo me voy a walmart a comprarles comida les voy a comprar trastes donde les dejo comida agua a los perritos porque porque amo los animales amo los animales y cada que voy a guatemala a mí me duele el corazón y me da tristeza ver cuánto perrito en la calle y entonces yo ayudo los perritos también voy a ayudar a los ancianitos porque a los ancianitos porque a los ancianitos la mayoría de gente lo que hacen cuando tienen ya una cierta edad los tumban a la calle no los cuidan no les dan de comer y se olvidaron de los ancianitos entonces eso es lo que me lleva para guatemala los perros y los ancianitos los niños ok pero a los niños para eso tienen sus padres no les pongan la a esta gente vividora en una bandeja de plata el dinero para mantener los hijos ellos los están haciendo ellos que los mantengan el otro canal también es de un tal rudy los chapincitos que es hermano de ese huevón que son bien machos tienen unos grandes brazos que trabajen que no le llegue el dinero solo así porque por eso se ponen vagos que trabajen si yo estoy en eeuu y yo trabajo pero bastante no lo van a hacer ellos que son hombres ya estuvo suave que esos mantenidos estén viviendo de de sus suscriptores denle gracias a sus suscriptores que los están apoyando con ver sus vídeos y con darles una vista y un comentario no importa si les dejan un dislike igual les están pagando no sean aprovechados y mantenidos busquense un trabajo que bastantes buenos hombres de buenos brazos que son para buscar trabajo y no pasen metidos entre las nahuas de la mujer ese tal rudy que yo les digo él se pone a limpiar porque tiene la mujer que es una fuodonga asquerosa anda siempre toda sucia y no limpia la casa entonces no le pongan a esta gente en bandeja de plata o de oro el dinero que trabajen ya no estén mandando dinero gente por favor gente o hagan esto si tienen su dinerito demás guárdenlo para su vejez porque cuando estemos viejitos nos van a meter una pata por trasero y nadie se va a acordar de nosotros pero ni los suscriptores pero pero ni esos de los canales se van a acordar de ustedes así es que por favor gente bonita yo sé que van a ver gente que lo va a criticar y gente que no ahí les va el otro canal que también vive de de las remesas y tiene mansiones en guatemala este canal se llama si es guatemala de un tal pablo gómez tiene una gran mansión que le hizo una suscriptora seguido vive hablando de dios de dios y de dios y que dios va a proveer si dios provee pero trabajes pablo no esperes que tus suscriptores te estén mandando el dinero y estés causando lástima trabaja otra cosa que te hiciste de la gran mansión y te compraste es otra casa no la necesitas porque no la necesitas debes de donarse a alguien que de verdaderamente la necesita sabes porque no la necesitas pablo porque cuando nosotros nos morimos así mismito mira nos planchamos no nos vamos a llevar pero ni el mejor trapo lo lo único que nos vamos a llevar es lo que nos hemos hartado pero te estás aprovechando de los suscriptores señor muy malo lo que estás haciendo debes de ponerte a trabajar trabaja y no seas tan pero tan cruel porque siempre miro que a la señora que se llama mari mis respetos señora un aplauso para usted porque siempre anda esa señora toda cansada cocinándole a toda esa gente huevona de que anda pidiendo ayudas que tienen maridos buenos maridos para trabajar y buenas mujeres para ir a buscar aunque sea ropa para lavar mi respeto señora mari porque usted si vale anda cocinándoles a todos siempre anda ahí de chacha del pablo no sé señora cuando uno es esposa es esposa no chacha no criada ya no estamos en los siglos de nuestros abuelos para que nosotros nos anden agarrando de sirvientas por favor ok te quedó claro pablo trabaja ahí les va al cuarto canal este es otro canal y ustedes lo conocen muy pero muy bien este canal es de roma este canal de alochapín es de roma con buenas casas en la capital buenas casas en escuintla carros todo y por qué con las remesas que ustedes mandan porque él en su canal pide que le den ayuda ahí dice que si los pueden ayudar con como le dicen a esto donaciones esas donaciones por eso andan en buenos restaurantes que ellos jamás han conocido comiendo poniéndose como yo cocha pero yo trabajo a mí no me mantiene nadie ojo porque si no ya escuché un mensaje por hay que dijo una mujer que yo también lo que quería lo que yo también soy una vividora no señora se equivocó cuando usted habló porque yo no tengo mi canal diciendo que me den que me estén dando dinero ni cuando yo tengo el super chat tampoco estoy pidiéndole dinero a nadie tampoco porque yo vivo en estados unidos y sé cuánto cuesta ganar los dólares porque los dólares no nacen en los árboles tengo familia también que cuando yo dejo de mandar un centavo mientras yo les mando están que no hayan ni que hacer conmigo solo les dejo de mandar ya me dejan de hablar ya ya ni me llaman ya ni un mensajito porque porque son interesadas trabajen 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 yo ya estoy harta que todo el mundo quiera vivir de las personas de buen corazón trabajen es gente que es bien parada pero creen que aquí los dólares se los vienen a tirar a uno a la cama no yo hago uber a mi han varias veces me han tratado de matar haciendo uber para ganarme los dólares yo pongo mi vida en peligro también hago reparticiones de libres de comida en varias veces que me han hecho que los guetos se hartan la comida y le llaman para la a la a la compañía y dicen que nunca entregué la comida trabajen trabajen no se aprovechen de la gente buena otro canal también es el de wilder el de el de videos chapín él haciendo buenas casas con buenos carros y todo bola de mantenidos todos son demasiado fuertes para que busquen un trabajo y trabajen se agarran de andar ayudando a las personas necesitadas y que personas ayudan a otra bola de vagos que están bien formados bien echados para adelante que busquen trabajo ayuden a los ancianitos que no tienen quien por ellos ayuden a los perritos que andan en la calle y no hay no anden buscando familias donde hay tantos hombres tantas mujeres que pueden buscar trabajo no se pasen ya estuvo suave ya estuvo suave por favor gente hay otro también que se me estaba olvidando de un tal botas el chapín que también los suscriptores le hicieron casa y él de manganzón poniéndose cerdo igual que yo no le da vergüenza y no les bastó solo con el canal del bota sino que ahora la mujer también tiene un canal no sean descarados pónganse a trabajar por favor denle gracias a los suscriptores que les dan una vista y un comentario y dejen de estar estafando a los suscriptores si ustedes quieren ayudar ayuden con su propio dinero y no con el dinero de los suscriptores porque ellos les cuesta ganar el dinero la mayoría de los suscriptores que manda dinero están en Estados Unidos y yo sé lo que cuesta ganarse ese dinero así es que si ustedes quieren hacer lo que yo voy a hacer con su dinero ayuden a todo Guatemala si ustedes quieren ya que el lambón del presidente no hace nada ayuden ayuden pero con su dinero no con el dinero de los suscriptores porque eso es lo que yo hago cuando voy a mi país Guatemala con mi dinero ok me quedaron unos cuantos por ahí también que estoy ya próximamente gente muchísimas gracias mis suscriptores hermosos a ustedes mis respetos que ustedes son los que viven manteniendo esa bola de vagos ya no más gente bonita por favor y los que me van a criticar yo espero las criticas porque en estos en youtube hay criticas buenas y hay criticas malas y a mi las criticas malas no me bajan la guardia sigo con mi vida y muy feliz eso fue nada más un llamado gente bonita usen su cabecita suscriptores ya no mantengan gente por favor ya no mantengan gente mejor sección se ayuden a los abuelitos y a los perritos que no tienen quien por ellos y ya les dije ni la familia se merece una ayuda porque solo dejas de mandar y ya ahí ya son tus enemigos se los digo por experiencia propia yo dejé de trabajar una semana porque yo conté en un video que me robaron mi carro mi carro estaba perdido me lo robaron tenía la tarjeta con que pagaba los deliveries para la comida que yo entrego ahí y mi tarjeta vino tarde en esos días fue que ya se me desaparecieron las tales amistades ahí ya no existe uno no más cuando uno manda el dinerito entonces ahí están que no hayan ni que hacer porque porque le llega el dinero trabajen muchas gracias mi gente bonita los quiero mucho espero no los canse este video que dios quede con ustedes y ya saben gente bonita yo le doy gracias de todo corazón mis respetos para ustedes los suscriptores gracias por venirme a apoyar con una vista y y no le no importa que me dejen un dislike igual cuenta gracias gente bonita que mi dios los bendiga les mando mis buenas vibras para ustedes que dios quede con ustedes y si dios me lo permite será hasta la próxima no mantengan vividores chao chao bye bye